Buen día tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorli Lucía Chajón Leonardo. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en pedagogía y administración educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí es un honor poder compartir con ustedes más información sobre el gobierno liberal de Mariano Galvez en tiempo de independencia. Tengo el honor también de explicar aspectos relevantes durante el gobierno de Mariano Galvez. Entre los cuales puedo mencionar sus antecedentes y aspectos importantes que él aportó en su gobierno en el ámbito de justicia, educacional, social, entre otros. Como también eventos relevantes que hicieron del gobierno de Mariano Galvez una experiencia grata para el pueblo de Guatemala. Antecedentes de la vida de Mariano Galvez. La fecha de nacimiento de Mariano Galvez no se conoce con exactitud, ya que fue abandonado al nacer en una canasta en frente de la casa del sacerdote Toririo Carvajal. Se cree que su nacimiento fue entre agosto de 1790 y mayo de 1794. El sacerdote al encontrarlo lo llevó a la familia de Doña Gertrudis de Galvez, una de las familias más adineradas de la época, haciéndose responsable de Mariano, adoptándolo y dándole una buena educación. Años después, el 16 de diciembre de 1819, Mariano Galvez termina un doctorado con éxito. Se dice que era un hombre muy culto y educado. Fue consejero privado durante el gobierno de Gavino Gainza. El periodo de gobierno de Mariano Galvez como electo jefe de Estado fue en agosto de 1831 y se enfrenta a una de las épocas más conflictivas, peligrosas y con muchas guerras internas. Aún cuando lideró en uno de los periodos muy turbulentos, Galvez destaca por tener pocas acusaciones en contra de su gobierno en dicho periodo. Uno de los señalamientos hacia Galvez por parte del partido conservador, el cual lo acusa, acusa a su gobierno de envenenar las aguas de los ríos. Los conservadores de ese tiempo proclamaban que a raíz de este suceso se había destacado la epidemia cólera, que dejó alrededor de 100 muertos a nivel nacional. Después de dichos señalamientos, despertaron muchas dudas y se dieron levantamientos populares en Macatascuintla, Salamá, Chiquimula y Antigua Guatemala, quienes rechazaron a Mariano Galvez como jefe de Estado. Fue así como termina el gobierno de Mariano Galvez. Galvez murió el 29 de marzo de 1862 en México, pero sus restos fueron trasladados a Guatemala en 1925. Una de las cosas que resalta en el gobierno de Galvez fueron aportes como el principal, que una de las obras destacadas de Galvez fue el florecimiento que se dio en la educación, además de volver la enseñanza laica. Fundó el Museo y la Biblioteca Nacional, impulsó el Código Livingstone y estableció el matrimonio civil y la ley del divorcio. Gobierno de Mariano Galvez Durante el gobierno de Mariano Galvez se practicó ampliamente el liberalismo político y por primera vez se practicó la separación iglesia-estado. Galvez también practicó y aplicó la censura de la correspondencia. Se confiscaron fondos y propiedades. Por ser antagonista de los privilegios del Partido Conservador, Galvez expulsó al arzobispo Ramón Casaus y Torres y en 1832 ordenó la suspensión de los tributos a la iglesia. Eliminó la gran mayoría de los asuetos religiosos y autorizó el matrimonio civil y legalizó el divorcio. En el aspecto jurídico, Galvez estableció el matrimonio civil y el divorcio en Guatemala. Adoptó los códigos de Livingstone en el cual la administración de la justicia estaría conchudada por la implementación de jurados compuestos por ciudadanos guatemaltecos y la sentencia sería cumplida en celdas individuales construidas por su mismo trabajo forzado. En el ámbito económico, Galvez intentó el desarrollo de la propiedad privada, reorganizando la propiedad territorial. Por el lado de las finanzas, instituyó un impuesto único de dos pesos por persona mayor de edad y decreto la prisión para los evasores. En el ámbito educacional, Galvez instituyó la educación libre y universal. Tomó a niños sin educación, nombrándoles protectores, pero alejándoles de su hogar materno. También estableció el sistema Lancasteriano, el cual consistía en colocar alumnos monitores y convertirlos en instructores de sus propios compañeros. Creó la escuela normal y sustituyó a la USAC por la Academia de Estudios Superiores, actualizando el pensum de estudio. En el ámbito religioso, Galvez estableció la libertad de cultos, ingresó el protestanismo a Guatemala, anticlaridad, confiscó bienes de la Iglesia Católica, eliminó los azuetos de tipo religioso y expulsó y expulsó del país y suprimió diezmos. Y así es como concluye este video. Quiero dar gracias a las personas que llegaron al final de este video. Es una parte de la información que se les está brindando sobre la vida de Mariano Galvez y su gobierno. Los invito a seguir leyendo para poder conocer más de la historia de nuestra Guatemala. Gracias. 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 Gracias.